El principio sí, vamos a ver mañana, pero sí, el principio raza que ayer tuvo un problema en la espalda y se tuvo que salir, hoy ya he estado con todos y mañana completará el último entrenamiento y tomaremos la mejor decisión y Florín que tuvo una contusión en la rodilla en el entrenamiento del miércoles, el jueves no participó y hoy ha hecho ya todo el trabajo con el grupo y mañana lo hará también y repito, al acabar el entrenamiento de mañana valoraremos todas las situaciones, pero en principio creo que voy a tener a todos a mi disposición. ¿Cuáles son los números de local? Osasuna me parece, Tenerife, pero solo ha perdido 5 partidos y es un equipo que, bueno, su campo aprietan, achuchan, no es que sea diferente, pero es verdad que ellos de locales ya el año pasado tienen una clara tendencia ganadora y es un equipo que tiene argumentos, que te aprieta, pero bueno, lo que hemos comentado, Toni, ya da igual rival, campo, circunstancias, nosotros tenemos que partido a partido ir a ganar todos y el primero es Yagostera y sabiendo que es un campo difícil y que los números están ahí, eso es una realidad, pues hacer valer que nosotros tenemos también potencial para ganar en cualquier campo y hacer un buen partido y ganar, que es la intención. ¿Cuál es la intención de acondicionar? que ellos tienen, te permite tener menos amplitud, lógicamente, para poder atacar, bueno, pero repito, hay que saber adaptarse a cualquier circunstancia es como, es un sitio donde si hace aire este año no ha habido muchos partidos, pero el año pasado recuerdo varios, que es muy difícil jugar en ese campo con aire, vamos a ver qué condiciones hay en todos los aspectos y saber adaptarnos a lo que requiera el juego, el rival a lo que propongan ellos y nosotros saber que tenemos que hacerlo bien para ganar No contemplo esa posibilidad directamente, y así ya no tengo que hacer cálculos miraremos al final de la jornada cómo ha quedado, primero nuestro resultado que es el importante, nosotros tenemos que ganar obviamente no sé si ganando nos va a dar para meternos o no nosotros tenemos que ganar y luego ganar el siguiente hayamos ganado este o no y ganar lo máximo de aquí al final y apurar nuestras opciones, aunque nos nos viéramos por una de aquellas un poco peor no va a estar decidido todo hasta el final y capacidad tenemos, pero bueno, hay que ganar la idea es ganar y no contemplo nada más que no sea ganar siempre desde el respeto al rival, siempre desde la humildad y siempre desde lo que hemos comentado que sus números como local te hacen ver que es un partido complicado y difícil, como todos los de la categoría bueno, tiene bastantes cosas y no puedes estar preocupado solo por un jugador porque aparte, de medio campo para arriba José Carlos ahora mismo anda muy bien lo conocéis bien aquí anda con desequilibrio, anda con gol está siendo importante juega un poco a pierna cambiada pero de los que amaga, regatea conduce y te genera desequilibrios Juanjo siempre lo ha tenido también lo conocéis bien las prolongaciones, se la queda llega de segunda línea Natalio que es listo, anda con gol anda también en un buen momento y aprovechando las virtudes de gente como José Carlos o como Juanjo y más es un jugador con desequilibrio pero es que si juega Kerol es un chico que tiene buen encare y buenas diagonales si juega Ríos es un chico que tiene también buen encare y muy buenos golpeos el balón parado de Pitu la gente de atrás que va fuerte es un equipo organizado si es que es un equipo que como local repito, el juego directo al final parece que digo, digo, digo bueno, rival de la categoría que en casa tiene buenos números porque tiene alternativas y tiene pues eso un equipo que sabe a lo que juega y aprovecha el factor campo, claro esa es la idea nosotros siempre queremos no encajar si no encajas por lo menos no pierdes y eso es de lo que tenemos que partir pero incluso cuando no hemos estado bien era sobre lo que insistíamos incidíamos, trabajábamos cada semana bueno, ahora estamos en una línea mejor hemos recuperado un poco la esencia del principio y el equipo pues tiene esa fortaleza esa seguridad que eso siempre te hace crecer tener más confianza porque bueno somos un equipo que aunque en los últimos partidos no hayamos destacado precisamente por la faceta ofensiva pero tenemos pegada eso es indiscutible tenemos gente que en cualquier momento puede hacer gol es verdad que los cinco partidos que ha perdido ninguno ha marcado también es cierto que cada vez que ha marcado no ha perdido como local bueno, no podemos estar solo preocupados de la faceta defensiva es de lo que tenemos que partir de ese orden de esa seguridad de la línea que llevamos que en los últimos cinco partidos creo que solamente hemos encajado en uno bueno, estamos en esa línea bien de ahí el domingo pues tenemos que darle continuidad a esa pero mejorar la ofensiva y no preocuparnos solo de defender pero sí está claro que es importante nunca sabes pero evidentemente si me das a elegir lo que pasa es que a estas alturas todavía hay pocos equipos que no se jueguen algo siempre todo el mundo tiene opciones aunque remotas por arriba o miedos por abajo pero evidentemente si me das a elegir prefiero los equipos que no se juegan nada obviamente el nivel competitivo a nivel mental de la semana la preparación del partido puede ser la misma pero al final si no te juegas nada no tienes esa necesidad esos problemas esos problemas que a lo mejor sí que te generan también es verdad que los equipos con mucha necesidad pueden tener urgencia pueden tener pues otro tipo de presión pueden tener otros elementos que mal entendidos pues podemos aprovechar al final yo te diría los demás si lo importante es lo que haga el Córdoba que compitamos bien que estemos con la línea que llevamos los últimos partidos con la línea que hemos tenido muchas fases de la temporada que seamos nosotros en nuestra mejor versión que todo el mundo dé lo mejor de sí mismo para el equipo que tengamos las ideas claras y que sepamos adaptarnos a lo que requiera el partido y luego que el rival se lo juegue o no evidentemente a mí sí me parece que en el tramo final los equipos con mucha necesidad los equipos que están jugando mucha gente dice ¿te dais un calendario muy bueno? yo creo que en esta categoría calendarios buenos no hay los equipos que se están jugando la vida que para muchos el futuro es mantener la categoría es complicado pero bueno me da igual repito que no miro tanto al rival sino que mi equipo que el Córdoba esté como puede estar ¿no? No, dudas no tengo dudas no tengo tengo clarísimo qué equipo va a empezar y dentro de ese inicio pues sí que es verdad que valoro contemplo y no lo voy a decir porque no lo saben los jugadores el hacer alguna modificación sobre ese once también contemplo y es una posibilidad real porque lo que funciona como bien dices no se toca mantener el once que en Oviedo estuvo muy bien que el otro día en la primera parte no estuvo bien pero en la segunda volvió a recuperar un poquito buenas sensaciones bueno ya digo yo manejo más información y al final tomo decisiones existen las dos posibilidades Sí Sasa me parece un futbolista increíble en cuanto a potencial de condiciones y en función de las necesidades del equipo él puede jugar en el doble pivote o por detrás del punta porque él tiene llegada golpeo yo creo que tiene un handicap o ha tenido un handicap que esto con el tiempo que es el primer año y a pesar de que la gente del este suele coger rápido el tema del idioma Sasa le ha costado un poco más entonces muchas veces me cuesta comunicarme con él y que él entienda algunas cosas de medio centro a veces pierde la posición se desordena desordena el equipo que eso en determinados momentos como el otro día donde necesitas revolucionar donde necesitas ir al frente te da cosas muchas veces hemos jugado con Sasa en el doble pivote y ha tenido un rendimiento muy alto desde el inicio incluso por lo tanto en casa y fuera por lo tanto creo que puede jugar ahí aunque necesitaría centrarse un poco más y en la media punta pues lo mismo él te da esa llegada te da desequilibrio pero te da trabajo entonces por eso digo que muchas veces yo contemplo las dos posiciones tanto ahora estando todos como luego cuando nos falte algún jugador como es el caso de Florín por la si es convocado o ya te digo en cualquier momento y puedo utilizarlo en los dos en función del rival de nuestro estado de forma de lo que busque para el equipo en las dos demarcaciones yo lo veo en las dos no te sabría decir en cuál lo prefiero sí sé que es un chico que va a crecer que es un chico que es muy bueno que esté en el Córdoba porque creo que tiene futuro mucho presente también pero futuro mucho porque creo que tiene muchas condiciones